La carretera La carretera La carretera La carretera se hace de flores El paso alegre de las romeras De madrigales, de soñamores Por los caminos de la gladera Para cubierto con arra y ale Los dos conciedos de andanistía Como brasean mis alazanes Que no hay carreta como la vía La, 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 la Doce cascabeles lleva mi caballo Por la carretera y un par de clavelas al pelo prendido lleva a mi romera